¿Sabías que hay cinco errores típicos de novato cuando empezamos a cantar? Mi nombre es Juanlu Díaz Empalanza y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de los cinco errores más comunes en los principiantes de canto, ¿vale? Son cinco errores que yo como director de coro he visto en muchas ocasiones y te los he querido trasladar en un breve vídeo rápidamente para que tú los tengas en cuenta. El primero, ¿cuál es? La respiración, primer punto, la respiración. Pensamos que hay que respirar desde arriba, desde el pecho, e intentamos respirar desde arriba, aquí, aquí, aquí arriba, y no, 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 no. La respiración para un buen cantante debe ser abajo, debe ser clavicular, debe ser diafragmática, ¿de acuerdo? Entonces la respiración ha de ser abajo. Segundo punto, la boca, la boca. Pensamos muchas veces que estamos ya cantando con la boca abierta, pero no nos damos cuenta y esto ocurre muchísimo, es una tontería, pero el hecho de abrir la boca, el hecho de abrir la boca nos ayuda a proyectar el sonido. Entonces, fíjate si cuando estás cantando estás con la boca pequeña o estás realmente con la boca abierta. Tercer punto, pensamos que la voz sale de la garganta, entonces intentamos emitir voz desde la garganta, y para nada debe ser así, la garganta simplemente es un medio, no es un fin, ni es un comienzo. Entonces debe estar relajada y debemos sacar la voz para afuera, desde la respiración a sacar la voz para afuera proyectada. La garganta no tiene nada que ver casi. Otro error típico es el hueco en la boca, el hueco vocal. Pensamos que con el hueco que tenemos en la boca habitualmente ya es suficiente. Y no, no es suficiente para que nuestra voz sea de gran calidad, debemos de abrir, subir el paladar, subir el paladar blando como hacemos cuando bostezamos o cuando tenemos algo caliente en la boca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces también ocurre que emitimos una voz demasiado, demasiado airosa, con aire, que solemos decir, ¿no? Y muchas veces eso simplemente se corrige cogiendo, abriendo el paladar, subiendo el paladar y emitiendo desde ahí el sonido. Último error típico, nuestra postura. No nos damos cuenta muchas veces, pero el canto es súper transparente. Entonces, si nosotros estamos en una postura decadente o estamos en una postura pasiva, el canto va a ser pasivo, va a ser sin fuerza, sin energía. Entonces, fíjate en qué postura estás. ¿Qué postura estás cuando estás cantando? Si eres cantante de un coro cuando estás en el coro. Y reflexiona sobre ello porque realmente si cuando tengas una postura buena, que estés con los pies paralelos en el suelo o como sea, pero de una manera relajada y activa al mismo tiempo, sacarás el 100% de ti. Y nada más por hoy. Esto ha sido todo. Espero de corazón que te hayan servido estos cinco errores para que lo puedas trasladar a tu aprendizaje y a ver si te puede servir. Acuérdate de suscribirte al canal. Si te ha gustado el vídeo, déjame un buen like y compártelo con esas personas de tus círculos, de tu alrededor, que creas que le puede interesar todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, chao.